Nosotros hace nada fuimos a visitar a Valeria y ella estaba bien, muchísimo mejor. Mire, ya, ya está, camina. No camina, camina, pero con las muletas, pues con las muletas sí camina, está luchando. Sí, sí, mira, además yo sé, yo estoy segurísima que dentro de nada todo va a cambiar. Sí, yo estoy esperando una noticia que le va a cambiar la vida a Valeria y a todos nosotros. Ah, sí, ¿y qué será eso? Bueno, es que todavía no le puedo decir, porque no es nada definitivo, pero miéramos no está trabajando en eso. Gracias, mi niña. Disculpen, se tienen que ir, ya terminó la visita. Bueno, Carla, yo te prometo que apenas se fue toda la verdad, es que te cuento todo, ¿sí? Está bien. Se ve que ustedes se quieren mucho, ¿no? Bueno, síganme así, porque a esa edad de ustedes es cuando el amor es más bonito. Bueno, váyase, váyase, sí. Que Dios los acompañe. Dios te bendiga, mi amor. Vaya. Ay, San Onofre bendito, ¿cuándo me vas a hacer el milagrito, mijo? Yo quiero ver a mi Valeria ya caminando. Tú estás así por el resultado de la prueba, pero ¿por qué no quieres ir a la pizzería de tu papá? Sí voy a ir, Guillermo, sí voy a ir, pero después del toque. ¿O tú qué crees que a mí me encanta ir a pinchar en una cosa de esas Tex-Mex? Pues no, no me encanta, pero tengo que hacerle. Bueno, yo después sí iré a comer pizza donde mi papá con su cara de burro amarrado. No, yo no lo puedo más. Mira, Valeria no es mi hermana. Dios mío, yo no quiero saber más nada, ni de divorcio, ni de hermanas perdidas, ni de gente triste. ¿Por qué yo no puedo tener así una vida normalista como la que uno ve con sus amigos? Mira, pues, si te sirve de algo, entonces somos dos. Somos dos desadaptados con historias bizarras. Y si no tienes una vida normalista, pues, bueno, al menos tienes a tu lado a un loco desequilibrado emocionalmente igual que tú. Sí, se produjo, ¿no? ¿Sabes qué? Ese loco te quiere full. Te quiere muchísimo. Y ese loco quiere que te pare. Quiere que te pares porque hoy tienes que demostrarle al mundo que vas a hacer lo que te provoque, lo que tú desees. Y también vas a demostrar que eres la mejor DJ del país, ¿no? Y que vas a tener la vida que tú quieras. A que tú decidas. Mira, sin llanto. Sin precaución te abracé y te besé. Y en mis brazos te hiciste pasión. Y una vez más comprendí que la vida no tiene sentido. Ya, Melena, el fósil gasto. ¿Dónde andabas metida? Ay, disculpa, Beto, pero es que tú aquí nunca llego tarde, pero es que... Ok, ok, le voy a explicar porque el fósil tiene una cara de funeral que no me la paso. Vamos, dale, dale, dale. Ok, no, 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 no. Mire, dale, dale rápido porque acuérdate que de aquí nos vamos al restaurante de tu papá. ¿Cómo se llama? Acuérdate, ¿dónde queda? Ay, pero ¿qué vas a ver? Yo nada, aquí se lo hemos llevado, llevátenlo aquí, ¿no ves que? Con los rollos que ha tenido ni siquiera has podido revisitarlo. Bueno, ya, ya, ya. Porque ya va que por aquí está la invitación. Mira, 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 mira. Es que yo que te tengo aquí, te tengo aquí, ya va. Gracias, gracias. Hola, amigo. Todos sabemos que la rumba no comienza sino hasta que se monta la música. Y nadie sabe mejor eso que... DJ Payne. ¡Chau! Ya, ya va, ya va, vamos ¿Cómo es eso de que el DJ ve? ¿Ah? Ya, ya va, ya va Cálmense, tranquilo Casi suegros Tampoco es para tanto Sí, 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 mire Hoy es un día para celebrar No por otra cosa, ¿verdad? Pero mira, ¿cómo me voy a calmar? Si me acabo de enterar que mi hija trabaja en locales docturnos poniendo música Bueno, papá, pero lo dices de una manera como así ¿Qué te parece la chana, hombre? Se ve como una sangre, pero cuando se monta en la telena se vuelve una demoria ¿Cómo es eso? Me di cuenta, una santica Hazme el favor, dile a la santica esa que voltee para acá y me salude Uy, como el flow Mira, que sigue poniendo música Para eso le estamos pagando, ¿no? Pero... Pero... Pero nada, chico, ándame Mira, sigue tocando, sigue tocando ¿Qué es eso? Mira, no lo puede ser que ni siquiera te supieras el nombre del local de tu papá Ay, sí, pero bien bueno No es que en caso tú sabes todos los nombres a donde va tu padre de campaña Pues no, no lo creo Pero ya, ya, ya Sigue allá los dos Tú, 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 dale, para allá, dale, para allá Y tú sigue tocando, sigue tocando Y para eso te estamos pagando Tal Le hacemos el rollo con el viejo Ay, mi puñadita Papi, por favor, te lo pido, no te pongas así, de verdad Por favor, Elena, ¿cómo quieres que me ponga, ah? ¿Ah? ¿Tú sabes qué es lo que más me molesta? Que tu mamá me siga tratando como un pelele Al que no le dice lo que hacen sus hijas Pero tú estás loco, papi, no, no Mi mamá no sabe nadie, por favor, te lo suplico, no se lo digas, por favor Mira, yo... Ay, yo por primera vez en la vida siento que hago algo bien, que se rompa algo Papi, por favor, te lo pido De verdad, si se entera Lo mínimo que puede hacer es mandarme a un internado en Kuala Lumpur Sí, es verdad, papá Además, Elena es muy buena pinchando sus discos Sí, sí, mire, ahora la llaman más que nunca Lo hago yo Sí, sí, yo sé, yo sé, yo sé Cuando la contraté me dijeron que era La DJ, la mejor DJ joven de Caracas Pero tú sí lo sabías, ¿verdad, Alejandro? Está bien, Elena, mi amor Está bien, yo te apoyo en lo que quieras Pero hazme un favor, dile al loco ese que Te pite esa música, antes de que corran los clientes Y otra cosa Cuando llegue Imperio Le vamos a contar lo que está pasando Y eso va con las dos ¿Estamos claros? Ay, Dios mío Buenas noches Para mí, más que un placer, es un honor Estar aquí en esta tarima, al frente de mis socios Y de este público tan maravilloso Esta canción, para ustedes Gracias, gracias Yo sabía que con esta gira podía pasar Y qué cosa Pero no te imaginé esto, Juan Mari Cosas no pasaron así Ernesto ya venía Terminándose desde hace mucho tiempo Intenté decírtelo varias veces Nunca me dejaste Él no está disfrazado de nada Nosotros estamos juntos Tenemos un hijo, tú lo sabes Sí, sí Así es Y lo más cómico de todo esto Es que yo llegué a pensar que Quiero la realidad de Moraira Bombardíamos el día a día Las toallas mojadas en el suelo La espera para usar el baño Y lo peor es que yo pensaba que tú Que tú eras la ilusión imposible Así es Tú eres su verdad Tú la madre de su hijo Y de verdad, perdóname Si fue así de contigo anteriormente Lo que pasa es que a este hombre Yo lo conozco bastante No vayas más al compromiso Que no sea que me estés dejando a mí Oye, para casarte conmigo Pero tampoco para no casarte con ella No Qué bueno Entonces Mucho éxito y mucha suerte Ya sabes Sin disfarce No